Uo, 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 uo Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír, de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si enfañamos los videos, está bien Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene no vas rápido y dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien, ahora Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor y atrás la vamos a pasar mejor Tauro, chorta-túrico, chorta-túrico... Ch tocar, chorta-túrico, chorta-túrico... Están en una soma, no sé, el cura habla por la TV Me dijiste pásame a buscar, yo solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques, vos solo tenés Me busques Y tengo un tique para trasluchar, me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Pásame más tinto, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga La chica se deja y se pido sacaron Pásame más tinto, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga La chica se deja y se pido sacaron Chana, 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 ch ¡Para! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Echale! Puede ser de otra botella Que me está quemando fuego profundo Que se consume lo que hemos vivido Llegará hasta el borde Brito por tus ojos que se va yendo de mi mirada Ya no veré nada Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente de dolor jamás viví Cosa tan buena Este pie vaso que tome quizás de más Y me venena Siento la pena de tu adiós No me hará mal No temas, nena, de ley Dj Mario Andrés Te robaré el corazón No tengo nada más que hacer A veces pienso tantas cosas raras Que me alucino Me daría el tambor Con la cabeza de los que hacen mal Y guardaríamos vos una canción Y situaciones que me ponen mal Me vuelvo loco, por vos Me vuelvo loco, por vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te busco de mil lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar El sol resalta una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar ni para dar Oh, 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 oh Me va a soñar y me voy a amar Perdido bajo el silencio Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mil lados y no sé qué hacer Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mil lados sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Bueno, 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 bueno Se inunda mi voz como algo casual Y de justo en su cuerpo que ya no está Me siento un adiós como una flor Que se seca mal de tanto esperar Y en este fuego yo la buscaré Pensando en las barrias sobre mi piel Me dan un traidor, devolvemela Y ya, ya no sabe qué me puede hacer Beberé por mi amor, beberé en su ador La sal, pasará sin querer, pasará sin pasar Como calienta el sol y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar, quisiera verla reír Como ayer, en el frío del mar La salé a buscar, tratando de llegar Hasta el fin, no puedo verme llorar Quisiera solo gritar No pienso quedarme otra vez sin hablar Que tiene de malo perder la razón Lo hago bien Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes, me vas a sentir No hace mal Si quieres subirme, muéstrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas, no queda nada Voy a vos Voy a vos Si vos te vas, no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos No, no queda nada No, no queda nada ¡Vindad las patendas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!